la cámara de senadores se ratificó en su sanción inicial sobre el proyecto de ley que modifica el código penal paraguayo sobre estafa y lesión de confianza en el artículo 187 la estafa para pasaría a ser una excepción dentro de capítulos de los bienes de las personas ya que ningún otro delito ya que ningún otro delito de ese capítulo tiene una pena tan elevada como la que se propone 15 años esta decisión o propuesta no está sustentada en ningún estudio y se estaría equiparando a crímenes como el homicidio o el robo otro riesgo que representa este aumento desmedido es que sea utilizado por el sistema de corrupción del sistema judicial que utilizaría las imputaciones de estafa para pedir prisión preventiva a modo extorsivo queda sancionada el texto de la cámara de senadores y se remite al poder ejecutivo